Hola Familia Digital, bienvenidos a este video donde vamos a estar viendo las herramientas para seguridad informática donde te voy a estar compartiendo herramientas para redes, criptografía y etnografía. Si no sabes que es alguna de estas tres cosas, yo te lo voy a estar contando también en este video. Si te gusta, darle un like, compartir el video y suscríbete. Deja en los comentarios si querés que más adelante haga un video dedicado a alguna de las herramientas específicas que voy a estar demostrando en el video. La herramienta que más votos tenga es el video que voy a crear. Recuerden suscribirse al canal y vamos con el video. Lo primero que voy a hacer como siempre, fundamental, ponerme los anteojos si no veo nada. Y la primera herramienta que vamos a estar viendo en redes, y a qué me refiero con redes, es que todas estas herramientas que vamos a estar viendo son aquellas que se pueden aplicar, vaga redundancia, en torno a redes, en la red de su casa, empresarial, quizá también en internet. Eso les va a tocar a ustedes incursionar dependiendo del interés que puedan llegar a tener en cada herramienta. La primera es efectivamente la que están viendo en pantalla, WorldShack. Esta herramienta nos permite realizar una captura de paquetes en tiempo real de la red, a través de la cual nosotros estamos escaneando con esta herramienta. Puede ser muy útil porque también en la medida que vamos capturando paquetes, podemos capturar paquetes HTTP, podemos capturar mensajes que se envían a través de la red con esta herramienta. Una herramienta muy amplia y muy poderosa. Luego tenemos Netcat, que lo que nos permite esta herramienta, parecido a lo que es WorldShack, pero distinto, es que podemos abrir puertos o forzar conexiones UDP y TCP. Así que también es una herramienta bastante interesante. Cabe mencionar que prácticamente todas las herramientas que les voy a estar mostrando es de uso gratuito. Pero, punto importante, Netcat es muy útil para estas cuestiones. Después tenemos en Map, una herramienta increíble con la cual nosotros podemos escanear puertos, puertos abiertos de nuestro objetivo y muchísima información más. Donde, como así las otras herramientas, esta también es gratuita. Tenemos diferentes versiones y de hecho también podemos instalarlas en diferentes sistemas operativos. Yo la veo mucho y la utilizo sobre todo en mi siguiente sugerencia, que es Kali Linux. Kali Linux es una distro de Unix, con la cual de Linux, con la cual nosotros podemos, tenemos una suite de herramientas a través de las cuales nosotros podemos obtener diferente información, llevar a cabo distintos objetivos. Es la herramienta por excelencia en seguridad informática, a través de la cual, además que es gratuita, nosotros la podemos virtualizar o podemos inicializar directamente la computadora, booteando Kali Linux y directamente poderla usar en caliente, como se dice. Otra herramienta que yo ya he sugerido bastante, que acá la pueden ver que es donde se puede descargar, que es el NIT Speed Monitor. Esta herramienta nos permite ver el tráfico de nuestra placa de red, a través de la cual nosotros podemos detectar, por ejemplo, si hay más movimiento del que nosotros estamos llevando a cabo. Por ejemplo, si ustedes están descargando un archivo, van a ver un movimiento mucho más amplio, a través del cual, si lo comparan cuando no están descargando, van a ver una diferencia. ¿Y qué permite esto? Saber si, por ejemplo, están usando su ancho de banda, se están llevando a buen archivo, etc. Luego también tenemos ya la última herramienta en relación a lo que es redes, que es el Fink. El Fink es una aplicación que se encuentra, en este caso acá la pueden ver para descargarlo en la computadora. Y también está para su celular. La diferencia entre una y otra es que desde el celular pueden escanear su red de Wi-Fi y de la computadora las conexiones hechas por cable. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Nada más ni nada menos que ustedes pueden detectar intrusos en la red. Que ustedes, personas que tengan conectadas en su red, que no estén autorizadas, por ejemplo. O así detectar quién tiene su contraseña. E inmediatamente cambiarla y así evitar que a otras personas les use su ancho de banda, por ejemplo, sin ir más lejos. Luego tenemos esta herramienta que se llama HashPump, que es, en este caso yo les estoy mostrando la herramienta en el repositorio de GitHub. Justamente esto ya nos indica que es gratuita y acá nos da todos los pasos para revisar la instalación de esta herramienta. La cual, HashPump, lo que podemos hacer es una explotación de algoritmos. Punto importante, aclarar. Hemos entrado a la parte de criptografía. A partir del HashPump en adelante, hasta que yo les diga, vamos a hablar de criptografía. Van a ser cuatro herramientas en las que vamos a hablar de criptografía. Después viene tonografía, que ya les voy a explicar también qué es. Esta herramienta, que es la primera dentro de criptografía, que es la que nos permite la explotación de algoritmos, creación de Hash, etc. Criptografía, justamente, son técnicas a través de las cuales, por ejemplo, nosotros, en este caso con esta herramienta, podemos crear un Hash. El Hash es muy conocido en cuestiones forenses, porque lo que nos permite un Hash es tener un código, un número, que se realiza a través de un cálculo algoritmo, un cálculo algoritmo, bien, matemático, a través del cual nosotros podemos reconocer a donde aplicamos ese Hash, saber si se ha hecho alguna modificación o no en el transcurso del tiempo, desde el momento que nosotros creamos ese Hash. Esa es una de las cosas que también nos permite la criptografía. HashPump lo que hace es, justamente, la explotación de algoritmos y la creación de Hash, Hash, SHA1, 512, 256, MD5, etc. Luego, tenemos HashCut, con el cual nosotros podemos recuperar contraseñas a través del Hash y ver metadatos, por ejemplo, de base de datos. ¿Qué nos permitiría HashCut? Es muy común en lo que es el mundo de desarrollo y base de datos, la creación de Hash, o sea, hashear, las contraseñas de los usuarios cuando las ingresan en su inicio de sesión, en la creación de cuentas. Lo que nosotros logramos con esto es segurizar las contraseñas de nuestros usuarios, que por más que nos roben la información, nos hackeen las bases de datos, y se lleven esas contraseñas, los ciberdelincuentes no podrían ver la clave, a menos que conozcan la herramienta de HashCut, que lo que permite es recuperar las contraseñas a través del Hash, por ejemplo. Y encima también ver metadatos, es la base de datos, lo cual nos permitiría recuperar hasta contraseñas que se hayan borrado o hayan transcurrido en el tiempo, por ejemplo. Luego tenemos John The Reaper, que es una aplicación que nos permite la aplicación de fuerza bruta para romper algoritmos. Así es sencillo. Acá, si tienen muchísima más información, se lo pueden descargar para Windows. Tenemos las diferentes opciones para poder utilizar esta herramienta John The Reaper. Luego tenemos la última en relación a criptografía, que es Cryptool, que está hecha en C++, está para Windows, y sobre todo sirve para la prueba de conceptos. Nos es útil Cryptool. Luego ya pasamos a etnografía, que la misma se entiende que es la técnica que estudia el ocultar mensajes. ¿A qué me refiero con ocultar mensajes? Por ejemplo, OpenStego, lo que nos permite es ocultar datos dentro de un archivo como una firma invisible, por ejemplo. ¿Qué podría hacer yo? Yo, por ejemplo, si yo distribuyo, yo tengo un archivo, un video, lo que fuere, y quiero reconocer si ese video se ha distribuido por más lugares de los que yo lo haya dejado, bueno, puedo ocultar un mensaje que me pueda permitir, hasta como evidencia criminalística, demostrar que la persona me lo ha pirateado, por ejemplo. Luego tenemos la última herramienta ya del video, la cual es Steve Heal, que permite ocultar datos en diferentes archivos como imágenes, como audios, etcétera. Es lo que nos permite, yo, por ejemplo, quiero mandar un mensaje a una determinada persona y no quiero que nadie más lo lea, bueno, lo puedo hacer a través de una imagen, por ejemplo, o un audio, pero que en el audio obviamente no se va a escuchar en el audio en sí, sino que va a ir oculto en el archivo, por ejemplo. Bien, amigos, esto, este ha sido la última herramienta que tenía para sugerirles. Todos estos programas, los enlaces de las páginas web que ustedes fueron viendo, se los voy a dejar en la descripción. En mi página web creé un nuevo artículo en donde yo les dejo categorizado y separado que es de redes, criptografía, etnografía, con los enlaces de las páginas web si ustedes quieren entrar, descargarlos, probarlos, usarlos, etc. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, comenten si les gustaría que hablemos o dediquemos un video específicamente a alguna de las herramientas, voten el video, la herramienta que más salga votada, crearemos un video, denle like, suscríbanse al canal y si este video tiene suficientemente apoyo, estaré creando el video sobre la herramienta que ustedes voten. Les dejo un abrazo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!